También tenemos DPL presentes para dar información sobre el trabajo que está disponible en el mercado laboral. Tenemos enseñanzas de empleo, también tenemos que dar a nosotros Greenlight para participar. Pues en inglés es simplemente mirar una familia de un barrio para que tengamos conciencia de más actividad que pasa en el barrio. Es decir, un centro, un community center atrope, que es el gobierno, el pueblo, el centro del barrio, que tiene más atención y actividad que va a tener más actividad. Es el front line, también, de manera que me gustaría mencionar acá, que es el traidor social, que está presente en el barrio, como es el front line, ahora que hay algo que va a robar en el barrio, es la puerta de una familia, es la puerta de arriba, es la puerta de cualquier aspecto, es el lugar más fácil para llegar a la ayuda y a la información. Y así está también está desembocada en el proyecto en Anam, aquí, que se llama Ban Cultivar. Esa es la primera edición, nos va a tener más actividad para programar en Anam, que no solamente en el centro del barrio, pero tiene una dimensión mucho más grande, que es el enfoque arriba en la gente, de manera que el gobierno te avisa ahora, la gente está central, y es también para nuestra central, y luego hay que ser de nuestro slogan también, la gente está central, y el desarrollo sostenible y el desarrollo saludable de una persona tan muy importante. van cultivar, no solamente un proyecto que lo está en el centro del barrio, pero arriba un término largo, nos enfoca para capacitar, nos ayudan a participar de una comunidad, de parte comunal, y en Anam está también nos está enfocando arriba allí. Siguiente. Siguiente. Lo que nos está haciendo y que nos va a hacer en el futuro también para otro proyecto. ¿No? Así es. ¿Qué es el objeto importante? Y nos sigue arriba un término largo, capacitando, ayudando como Ministerio, el centro del barrio para llegar más cerca de nosotros. Así es que la gente está en punto. Y aquí no tenemos solamente un sinopsis de lo que a PAS acaba. Nos está trabajando mutuamente y ejerciendo trabajo en Europa. capacidad y parte de lo que es el centro de barrio en el comestero. Es necesidad de que no se encuentre en el centro de barrio. Es una compilación de lo que está pasando acá. Y para nosotros también, para lo que está en manejo en general, es un punto más importante en la actividad de aquí para nosotros en el medio. Es un nuevo meeting para nosotros para lo que está en manejo. Quiero que tenemos necesidad en el barrio y con nosotros como ministerio asistir a nuestra comunidad. Es decir, para nosotros está importante. Manejo con la refleja en la necesidad de nuestra sociedad.